Son libros muy interesantes, muy bonitos, muy bien hechos. Uno que trata básicamente sobre la historia de la sierra de Zapalinamey, del valle que ocupa ahora Saltillo. Y pues un poco es la historia de transformación, de pérdida de recursos, pero después también es la historia de cómo se ha ido recuperando, particularmente de conservar la sierra, que finalmente es la fuente de agua para Saltillo. Y es el futuro de Saltillo, ¿verdad? Una ciudad sin agua no tiene futuro. Y el otro libro es una guía, una guía de campo, digamos, en donde se muestran todas las especies de flora y fauna que hay en la sierra de Zapalinamey. Pero no nada más eso, sino un montón de muy buenos consejos para que la gente de Saltillo, con esta guía, pues pueda ahora sí que convertirse en un naturalista o una naturalista. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para ERCG, Diana Martínez.